que sí que sí que ya lo sé ya ya sé que mi hombre el patrón y que ya ha sacado nuevo de mitad por cierto por cierto sé que me llamaron de colombia los huevos que en un rato me dijo el supo y mío que llegaron la parada que llegaron la parada que llegaron la parada sé que el patrón ha sacado temitas como mercedes y el otro que no me acuerdo bien de hecho lo voy a buscar por aquí te meto una hostia a ver mercedes y bmd bien y lo reaccioné pero me poseen a monetización amarilla no entiendo muy bien porque la verdad porque es un vídeo sin más yo que sé si salen chicas y tal pero yo que sé mercedes no lo escuchaba aunque salga así en rojo o lo prometo que no lo he escuchado tampoco o sea tampoco quiero poner excusa no lo voy a reaccionar ya pero no lo he escuchado la verdad porque no lo he hecho porque estaba de vacaciones sinceramente que queréis que os diga y ahora hace dos horitas mi nombre el patrón junto a king y 970 toronto no hace falta hacer más intro a mucho esto mil camas capas de sabrosos ingredientes y sorprendentes texturas envueltas en delicioso en serio me tengo que comer un anuncio de 20 segundos si gente no tengo youtube premio la verdad lo siento encima me pone el chocolate dios como como uberboat como uberboat como uber y es que no ha hecho el vídeo clipe este pues estás fumadísimo claro estás y perfumado scorpio mirar esa transición cuando el cabrón hace así te para el vi me meto en su bloc acto lúdico quiero mandarlo al médico mexico moviendo sesión frente el público acaba crítico pesando en casa no haciendo el ridículo es demasiado que y seguimos con las mismas prácticas y ellos dicen ser malos y resulta que todo fue tan físico pues yo lo pongo en el blacklist que tengo que decir que todavía se me hace muy raro verle la cara cuando canta loco sé que antes salía con la cara y tal sé que lo de lo de la máscara ha sido sabes este tiempo y tal sé que antes ya había enseñado la cara pero no sé si se me hace muy raro y se te jode gratis y se te jode gratis y recuerda que estamos como bolsa de taquista y te corre les mando y no quiera cabre te he matado hijo de puta pero encima la pared recién pintada mosquitos de mierda te jode gratis recuerda que estamos como bolsa de taquista y te corre les mando y no quiero acabar entre cuatro paredes pero ahora mismo no me queda otra como si tuviera nada en el billete prefiero esta muerte que con la cuenta rota no quiero acabar entre cuatro paredes pero es que ahora mismo no me queda otra rompí pero ahora mismo no me queda otra como si tuviera nada en el billete prefiero esta muerte que con la cuenta rota lo tirado toda la noche en el trap house mezclándome el galvanato con coca se tiran dos meses joseando y todo se lo gastan en mujeres y sin ropa si tienen dos meses joseando entonces lo gastan en mujeres y sin coca si tienen dos meses joseando y todo se lo gastan en mujeres y sin ropa en coca, droga o ropa a ver en mujeres y sin ropa ropa creo pero, 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 pero ¿qué le pasa a esa chica? ¿qué me pasa a esa chica? no, pero, pero no, pero no pero ey 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 la razón y si le ve picales por los talones y es que tío pues creo que los únicos cabrones que le hacen competencia a estos dos en dúo podría ser el macro y green prescan así patrón y que es mucho patrón y que es que hacen lo que quieren luego hacer coger una base de drill y se la follan es que se ha sido además a pelo o sea no ni observativo ni ni nada es que es una es una borrada como presidando el discurso tengo el río siguiendo su curso le sigo y casi le paro el pulso por ir de canse que para un cuerpo tirado rodeado de moscos par de madrid visto en su fusco hueco redondo como los roscos tenga cuidado desde tumba el tronco de patrón es que son los dos idénticos me gusta mucho de ellos que vocaliza muy bien lo y hacer drill vocalizar bien y además ser unos hijos de puta es muy difícil cabrón que son los mejores y te veo de pronto ahora todos son gangsta de más de uno piensa primero que es toronto y yo manía pideja de hacer el tonto y yo manía pideja de hacer el tonto pero no hay una chompa de mí cuando pase me monto encapuchado con la cara tapa que meta su bloque acto lúdico la violencia para mí nada es nuevo desde que era fue en problemático además el vídeo es una obra es una obra de arte no era esta parte esta parte es una locura pronto que yo manía pideja de hacer el tonto que yo manía pideja de hacer el tonto ahora no hay una chompa de mí no me tocando pase me monto encapuchado con la cara tapa que meta su bloque acto lúdico demasiado eso está en spotify toronto esto va directo para la lista cabrón violencia para mí nada es nuevo desde que era un juego en problemático que me tiren para parecer malo se está convirtiendo en algo típico y nunca fui a la escuela pero en the kitchen científico me meto en su bloque acto lúdico caliente like tequila en méxico moviendo ese y sang frente el público si te veo de pronto pronto todos son canciones más de uno que es el mundo que es todo pronto wow temazo es un demon low bueno gente gracias por hablar tío el tema es un día y ella son tenía que diga 10 de 10 yo creo que un junta entre el patrón y no es entre el patrón y que allí no puede dar lugar a menos notas nada más gente gracias por hablar tío mi nombre es edu nos vemos en la próxima